La hora cero Ya llegó, es el momento de demostrar Que no hay grandes ni chico, solo tu decisión para ganar Siempre adelante, sin temor Tú tienes la fuerza para vencer Olvida si eres favorito o no Solo piensa que debes ganar El equipo de todos Verde es tu color Blanca tu franqueza Y se acabó Y se acabó Alcaba un minuto de juego Y venció, venció, vámonos Se acaba el partido Santos, campeón, campeón De invierno, de 1996 Es la locura, la euforia La felicidad de un campeón calificado y calatallado Pero lo demás, esto es eso Muchísimamente indescriptible lo que se está viviendo en este estadio Corona En el partidazo que vimos El trofeo que acredita a Santos Por primera vez en su historia Como campeón en fútbol mexicano Santos, Santos tiene en su mano El título del fútbol mexicano Así es André Marín Un momento emocionante para todos los seguidores de Santos No se ha movido nadie en el estadio Todos están aquí